Un milagro ha hecho mi Dios En tinieblas me encontraba yo No podía ver la luz de Cristo El pecado mis ojos cerró Qué difícil es vivir sin Cristo Alejado de su grande amor Él me ha dado luz y esperanza Vive eterna juntito de Él Tu amigo que andas en tinieblas Si el pecado tu vida arruinó Ven a Cristo, Él quiere ayudarte Paz y vida quiere regalarte Un milagro Dios quiere hacer Si tu vida le rindes a Él Ya no ve que nos digas sufriendo Ven y dile que tú quieres ser Tú mi amigo que andas en tinieblas Si el pecado tu vida arruinó Ven a Cristo, Él quiere ayudarte Ven a Cristo, Él quiere ayudarte Paz y vida quiere regalarte Un milagro Dios quiere hacer Si tu vida le rindes a Él Si tu vida le rindes a Él Ya no ve que nos sigas sufriendo Ven y dile que tú crees en Él Música 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 Música